El día de hoy se está presentando en la Ciudad de México ante el Instituto Nacional de las Mujeres lo que por primera vez es una solicitud de declaratoria de alerta de género por agravio comparado. Es la primera vez que a nivel nacional se solicita este recurso y se está solicitando aquí para el Estado de Veracruz. Lo que busca es evidenciar que en el Estado de Veracruz hay un marco normativo vigente, un ordenamiento jurídico que es discriminatorio contra las mujeres. Y mediante esta declaratoria de alerta de género lo que se busca es transformar este marco jurídico que es discriminatorio para garantizar a las mujeres lo que es el acceso a servicios especializados de salud que incluyen la interrupción legal del embarazo. A pesar de que actualmente el Código Penal establece al menos cinco causales de interrupción legal del embarazo, la realidad es que ningún caso se ha otorgado. preocupa especialmente en casos de violencia sexual, de violaciones, donde las mujeres que son violadas y quedan embarazadas tampoco tienen acceso a estos servicios de salud. Las mujeres veracruzanas solo por vivir en Veracruz no tienen acceso a servicios especializados de salud que si tienen otras mujeres mexicanas. solo por el hecho de residir aquí en Veracruz las mujeres corren el riesgo de ser acusadas de la comisión de un delito cuando en otros estados las mujeres no van a ser criminalizadas por esa situación.